MÉXICO, LOMBIA Eres la cosa más bonita, tu no me hubiera mechizado Podría besarte una vez y otra vez, dices mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mi todo es sincero Más tengo una petición No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo MÉXICO, LOMBIA MÉXICO, LOMBIA Ya se acabó, el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó Una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un preso de tu amor Solo tú Y ahora mira Y te has convencido en mi vida Junto a ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada En la luna soñando tu cara Quiero que seas siempre tú Y con amor Para Jackie García De parte de mi famoso explosivo Música 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 Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Música Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Música Y entre todas esas cosas Música Déjame quererte Y entrégate a mí Música Música No te fallaré Contigo Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Música 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 Como lo goza Alma Morales La Ima Mota Nayeli En Nueva Jersey Música Música Tu locura es mi ciencia Música Mayday, mayday Ya estoy viendo estrellas Ella Debes ser de otro planeta Como se mueve No es normal Música Música Baby, baby Te beso y mi mente vuela Te das un polvo de estela Cuando salimos a bailar Música Constelación de lunares Recorre tu cuerpo De noche a sur Yo te voy descubriendo Tu mirada Sobrenatural Es que eres tan espacial Y tu sonrisa especial Es que eres tan espacial Y tu mirada especial Música 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 Estarás conmigo, he logrado sentirme bien, llenarás mi vida, llenaré tu vida también Dame tus caricias, que quiero sentirte otra vez, llenarás mi abrigo, que otros fríos corten mi piel Mi piel, mi piel Rosas y de espinas te regalaré Rosas y de espinas te regalaré Te regalaré Te regalaré Somos dos, también más, nunca podrás separar Ese amor que nació hace un tiempo atrás Somos dos, también más, nunca podrás separar Ese amor que nació hace un tiempo atrás Rosas y de espinas te regalaré Rosas y de espinas te regalaré Rosas y de espinas te regalaré Te regalaré De espinas te regalaré Te regalote Graze Limas Cruz Tu Vamos a bajar su turno, escucha la letra. Hola amor, escribo esta carta con tinta del dolor, pues traicioné y lastimé la delicada flor de nuestro amor. Hola amor, entiendo las cosas, todo estaba tan bien, soy un idiota, el más idiota, pues te hice daño con esa traición. Te lo pido, no quiero perderte, la luz de mi alma se enciende al verte, soy un idiota, el más idiota. Sufro, otra ausencia, me haces falta tú. Y yo esta noche pido que me escuches. Y yo te quiero decir, te quiero pedir, perdóname. Perdóname. Y quiero que me escuches, pues sé que tú igual sufres. Dos almas tienen frío, he pagado el castigo Porque yo sé que me quieres mi niña y te amo honestamente Te quiero y te lo juro, lo juro, lo juro Lo juro porque yo no he dejado de amarte Te quiero y te amo honestamente A esta hora está llamando a mi ex, el mismo vuelto otra vez El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque yo no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tu no me importa No vengas a joder No vengas a joder No vengas a joder A esta hora está llamando a mi ex, el mismo cuenta otra vez El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tu no me importa La ley 7 de Enrique Fortunato Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele me quema Sería pasado Amor Si te hubieras quedado Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, gemelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Como mujer Él no sabe que tú jamás te hubieras fiel Porque ya entendí Tu mala mujer, tu mala mujer Y vas a traicionarlo Tienes que hubieras quedado Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle adiós Que ya no hiciste en yo arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera ¿Cómo es posible que te vas a marchar? Dejándome solo en esta soledad Me dices que te olvide y que no hay marcha atrás No entiendo el porqué de esta decisión Si te jurabas un eterno amor Ahora me dices sonri corazón ¿Por qué jugaste con mi corazón? Tú sabes que yo te quiero de a montón Eso me causa, me causa mucho dolor Me dices sonriendo, olvídame mi amor Que de seis a un año se va este dolor Si querías jugar lo hubieras dicho antes mi amor Pero sabes que Olvídame tú Que yo no puedo Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco Que la muerte pareciera una solución Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco Olvidarte es lo que intento con esta canción ¿Qué sino con esto? Una noche estén las tinievantajas Así que... Estamos creando lo mejor de Colombia Paso las horas en mi habitación Abrazando la jugada que tiene tu olor Llegar los recuerdos de este cruel amor Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Y esto es para Alex, el famoso chino En Santa Ineta, Guatempan Un éxito para Roger Vicks del sonido azteca y producciones Medina Hoy nada más que curiosos Quintana Y para el magnífico Inquieto Vázquez Allá en Brooklyn, New Jersey Y para el magnífico Inquieto Vázquez Y para el magnífico Inquieto Vázquez Chicha Ponce La marca de las estrellas Y esto es para ti Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví sé un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Y es escapado del cielo y en la tierra has escondido Lucerito, porque has perdido tu raro de cantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tu raro de cantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tu raro de cantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tu raro de cantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaban solo tu pelo Tu perfume me metía a la mar y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba, eres un gran anello El alma casi me robaba, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mi tú eres un angelito Si un día me dejas en el mundo no existo Blanca, wey Pues ya beso Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me miraba y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba, eres un gran ronero El alma casi me robaba, querés estar junto a ti Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mi tu eres un angelito Si un día me dejas en el mundo no existo Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mi tu eres un angelito Si un día me dejas en el mundo no existo Si un día me dejas en el mundo no existo Es mi sueño En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Que alumbre mi noche oscura ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Más de cinco años en la relación Pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste Te fuiste Una vida juntos era la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste Te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro bulldog Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste Hoy te fuiste, te fuiste Y dejaste aquí una herida tan grande Que yo no sé si pueda sanarme Dios mío, qué decepción Y hoy te fuiste, te fuiste Y a mí me destruiste No sabes el daño que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira, así es la vida Sabes cuándo empieza y no cuándo termina Así que cuida, 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 cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas No me busques porque hasta el wifi ya lo cambié Y esto es la electrocundia con Dreamix ¡Woohoo! ¡Woohoo! Quique Mix DJ ¡Jay!